Cómo me gusta que me hables así, que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy solo piensas en mí, que hay momentos que no aguantas y me llamas Me hacen tan feliz tus palabras, te quiero de verdad Por nada te cambio, yo soy solo de ti, con tus besos me has atado a tu alma Y siempre que amanece quiero irte a buscar Mis ojos piden ya que te vuelva a mirar, el corazón no aguanta más, tú eres su necesidad